Y nos vamos entonces, ya estamos acá de nuevo con ustedes para la categoría Mayores Damas 5.000 metros puntos, 25 vueltas a la pista aquí en Neiva En este grupo aparecen ya entonces de Don Anselmo Quiroz, Allinson, Dayana Correa de Paen Andrea Viveros y Fuentes de Buga, aparece Manuela San Clemente de Paula, Andrea Gómez de Royal Skate de Bogotá, Tayana Marcela Salazar de Bahía Skate Está Joana Viveros de Corporación Club LMT, está también de Pro Elite Nicolás Valeria Bolívar Naya Andreina Carrero de Sky Elite de Norte Bueno, me dice Chemo que el antepenúltimo es el 96, dos puntos Juan Andrés Ruiz de Pro Skate Santander llegaría entonces con 8 y el número 35 sumaría un punto más, terminaría entonces con 10 puntos Sería entonces segundo Samuel Asprilla González de Champions Club del Valle del Cauca a sumar 10 y estaría por revisar por la llegada la medalla de bronce entre Derek Sánchez que hizo 8 puntos y Juan Andrés Ruiz que también hizo 8 puntos Laura Manuela Valderrama también ya partió en la carrera Es de Cobo DC, Marta Lucía Ramírez Cardona, Mariana Cachaparro Muñoz de Bogotá Elite, Daniela Edwige Esquil de CPF Fusagasugá Pegasos Elite con Luz Carime Garzón, Angie Paola González, Estrellas en Línea del Milenio DRC del Valle del Cauca Estefanía Farid Garay de Metropolitano del Tolima y María Anacón de Colmenares de Club Salas Mandras está de Caquetá, Doris Adriana Duzán, María José Quiroz Alfonso de Patriota ABC de Boyacá Catalina Sánchez de Patriota ABC Real, Juego Limpio Norte de Santander, Kaylee Daniela Delgado María José Calderón Recalde de Skater del Sur de Nariño, Club Astros Colombia de Bogotá Karen Daniela Bermúdez, Club Astros Colombia y del Salvador está Jair Carolina Barrios que ya empiezan a rodar, empiezan a cumplir entonces la carrera efectivamente acá Don Anselmo Quiroz pendiente porque ya está es prueba por punto en esta final Sí señor, vamos a esperar porque esto es solamente final, esta es la categoría de mayores y aquí la gran favorita otra vez es la misma, ¿no? La misma Joana Viveros y ahí debe estar Luis Carime Garzón también Esas son las grandes favoritas, son las corredoras que han ganado esta prueba muchas veces en campeonatos del mundo Bueno, ya se abren entonces, empiezan a buscar la posibilidad cuando van a quedar 21 vueltas y suena la campana Quiere decir que en la próxima se empezarán ya a dar los puntos, 220 marca el paso Luis Carime Garzón lo había adelantado Don Anselmo Quiroz con Pegasos Élite de Bolívar Bueno, vamos a ver, viene Luis Carime a hacer la primera puntuación a ver si pasa en primer lugar para que se gane los dos primeros puntos Van a ir entonces con el número 281 y 220 Ya suman entonces, empiezan a buscar la puntuación, empiezan a llevar ahí el ahorro para la medalla de oro Estamos comenzando la carrera por puntos, 281 y 220 Habló de Luis Carime Garzón de Pegasos Élite, también pasa en el primer lugar ahora En el segundo lugar María Ana Conde Colmenares de Metropolitano Tolima 224, 80, no, la que pasó primero fue la 281 que tiene dos puntos María Ana Conde, ahora pasa primero a Luis Carime que hace un punto más y tiene ya tres puntos Y la 480 que es la señorita Karen Daniela Bermúdez tiene un puntito Ya hay novedades, también se quiere meter la 241 Lady Vanessa Sánchez Guevara de DRC del Valle del Cauca Quería acomodarse ahí en la puntuación al paso, Chemo 125 que es Johanna Viveros pasó primero La segunda la cogí Bueno, 241 Ah, la 241 Sí señor, ahí está entonces para sumar nuevamente, ya aparece nuevamente en el segundo lugar Ahí está entonces sumando, se van acomodando en el grupo No hay mayor novedad, las que han venido sumando se mantienen Ya el grupo empieza a fraccionarse, se empieza a dividir en dos Se han quedado cuatro patinadores cerrando el grupo Cuatro patinadores, mira y observan Estas cuatro que ya se van quedando del grupo Se van desprendiendo esos vagoncitos del trecito multicolor Que empieza a animar en la categoría mayores Vuelven a sumar, vuelven a pasar por línea de meta Don Anselmo, Coco 241, la 241 que es Lady Vanessa Sánchez Ahora hace cuatro puntos Y Johanna Viveros que pasó segunda hace cinco puntos Bueno, están marcando entonces Johanna Viveros también está Se quiere meter ahora la de Pine con 17 Alinson Dayana Correa Ya lo hace efectivamente, pasa por el primer lugar con el número 17 Están acomodándose, se han quedado ya cuatro Definitivamente ya han declinado la posibilidad de ir a pelear ahí Una de Sanji González también de Estrellas en línea La que va quedándose en el cierre del grupo Viveros tiene seis puntos Luzcarime tiene tres Ahí está ahora 159 Pasó en el segundo lugar Vamos marcando el paso Dos puntos y un punto respectivamente Están ya marcando el paso ¿Quiénes están haciendo? La posibilidad Don Anselmo Están hace rato Sume que sume Suman y suman Suman y suman Aquí vienen otra vez 241 y 129 125 y 241 Ahí vuelve a sumar Hace rato están metiditas Ahí Lady Vanessa Sánchez Intentó de DRC Volvió a aparecer Y con el 125 Joana Viveros de Club Corporación LMT del Valle del Cauca Lleva ocho puntos Joana Viveros Cinco puntos Lady Vanessa Sánchez 125 y 152 Suma ahora La que se mete No lo había hecho, ¿no? Aparece con el 152 125 Vuelve a dañar los dos puntos Joana Viveros Hace rato Pero hace rato Se mantiene Joana El primer Vuelve a pasar por Y en la última 10 Esto se va cortando Una que se quedó ya definitivamente Del grupo Se retiró 81 Pablo Andrea Gómez Torres De Royal Escape Vamos a puntuación Aquí viene nuevamente La de Payen 220 Y la del Payen Vuelve a meter Ahí con el número 17 Es Dalinson Dayana Correa De Payen Y la 220 Que fue anunciada Es Luz Carime Garzón Arboleda De Pegasos Élite de Bolívar Ahora se mete a comandar ahí Se va ya Quedando Se van soltando Algunos vargoncitos Del lote De la comandar ahí Bueno se abrió Se mantiene del Corporación Club LMT en los primeros lugares. Y también va comandando la carrera por la de oro. Lo mismo. 125 y 13. Ya Joana tiene 17 puntos contra la 13 de los dos que tiene 4 puntitos. Está metida ahí que es Kaylee Daniela Delgado. Ahora se ha quedado Kaylee un poquito atrás. Vamos a mirar por línea de meta porque ya la historia cambia. Ya se resguardó allí en el cuarto lugar 295. Ahora que suma dos puntos aparece nuevamente. 295 y 55. 295 y 55. Dos puntos y la 55 hace su doble. 125, Anselmo, que Joana Viveros volvió. Se metió aquí 241 y 17. La de Payne que apareció. Y la de Payne que vuelve a meter. Allinson, Dayana Correa. Y la 241. 241 que ha hecho sexto punto. Muy bien. Ahí están marcando. Una que se marcha, una que se va. Es Manuela. San Clemente Tamayo se retira. Es de Buga, Valle del Cauca. Vuelve a sumar. Ahí vuelven a acomodarse. 225. Apareció en el grupo. Está metidita. Y 125. Ya está Joana Viveros acomodándose del club de LMT. Don Anselmo del Cristo. Está cuando faltan tres vueltas la medalla de oro. ¿Cómo está en este momento? Ahí va Joana Viveros. Ahora se mete con el 220. Aparece con el 220. Se mete ahí en el grupo. Luccarime ya tiene siete puntos. La 160. 160. Cardona hace su primer puntico. No van a quedar dos vueltas por línea de meta. Así que usted actualice Don Anselmo para decirle que la medalla de oro ya se perfila. ¿Con cuántos puntos está marcando el paso? Vuelven a estar 160. Ahora pasa por línea de meta Marta Lucía Ramírez Cardona de Cobo DC de Bogotá. Está arañando puntos. Sin embargo, Joana Viveros ya está acomodándose ahí para colgarse la dorada en el pecho. No fuimos a la última vuelta. Sonó el metal. Sonó la campana. Marcando el paso por línea de meta. 160. Vuelve a aparecer ahí Marta Lucía Ramírez que en las dos últimas vueltas sacó. Ha arañado cuatro puntos. Y se le ha pegado la de oro. Joana Viveros, Corporación Club LMT. ¡Anselmo! 23 puntos contra 7 que tiene Luz Carino y Garzón. Vamos a ver cómo termina la prueba. Terminan entonces por línea de meta. 160. 145. Cerraba entonces para definir la medalla de oro, plata y bronce en la sumatoria para el Club LMT. Don Anselmo. 160. A ver, Marta Lucía Ramírez completa 8 puntos. La 125 completa 25 puntos.